Música Y me acompaña esta noche en Magazine en la Mira el doctor Gregorio Angarita Alán es el Contralor del municipio de Cúcuta y lo hemos invitado porque ante la opinión pública hay una serie de expresiones que se han dado y manifestaciones sobre el plan de desempeño a nivel municipal plan que debe cumplir obviamente la Alcaldía de Cúcuta con el Ministerio de Hacienda en los últimos días la Contraloría ha emitido una serie de conceptos que me parecen a mí valederos y por eso le dije al Contralor de Cúcuta que nos acompañara esta noche para hablar precisamente de esos conceptos fundamentados obviamente en los conceptos mismos de la Contraloría del municipio de Cúcuta por eso me agrada mucho tener hoy aquí invitado en la Mira al señor Contralor Doctor, muy buenas noches Buenas noches Freddy Fernando, muy amable por su invitación ¿En qué consiste la posición que tiene la Contraloría del municipio de Cúcuta frente al plan de desempeño? Bueno, realmente nosotros emitimos la circular número 001 del 2010 contentiva de una función de advertencias es una función, una disposición que tiene la Contraloría Municipal para efectos de advertirle en este caso a la Administración Central del municipio sobre la importancia de darle cumplimiento a lo que dicen los decretos en este caso estamos hablando del 083 contentivo del plan de desempeño he sido reiterativo en el tema de la obligación y la necesidad de que se cumpla a cabalidad todo lo que se contempló en el plan de desempeño porque soy un convencido absoluto de la importancia de este documento en cuanto al documento como tal se han contemplado unas fechas, unos términos para efectos de presentar unas iniciativas del Consejo para que cada sector comprometido educación, salud, agua potable, saneamiento básico y sobre todo el tema financiero adelante unas acciones importantes para poder sanear fiscalmente el municipio de San José de Cúcuta por eso nosotros como Contraloría hemos venido siendo reiterativos, insisto porque vemos la necesidad de que así se cumpla verdaderamente con lo que se requiere por parte de la Administración en el plan de desempeño ¿Son obligatorios esos plazos? ¿Son, digamos, hechos que tienen que cumplirse al pie de la letra? Es importante lo que usted me menciona porque para la Contraloría existe un decreto contentivo del plan de desempeño y ahí hay unos términos que dicen entre los 17 días calendarios siguientes a su aprobación hay que hacer esto dentro de los 30 días siguientes tanto y dentro de los 45 días siguientes tal cosa cada acción de estas debe ser seguida para su cumplimiento por parte de la Contraloría lo estamos haciendo y seguramente por parte del Ministerio de Hacienda pero lo importante de su pregunta es ¿qué puede suceder? al hacer la primera evaluación por parte del Ministerio de Hacienda en la semana que cursa pueden decir finalmente que si había, por ejemplo, 20 acciones a seguir y de las 20 se han cumplido solamente 15 maravilloso sería para todos nosotros pero lo que yo no puedo permitir como Contraloría es que nosotros teniendo un decreto donde hay unas fechas previstas, unas fechas claras obviamente no hay una evidencia probatoria de que se cumplió por ejemplo, se habla en el tema de planeación de la necesidad de hacer una evaluación dentro de los primeros 30 días después de la aprobación del plan de desempeño es decir, entre el 12 de marzo a más tarde del 12 de marzo tener una evaluación del plan de desarrollo para hacer unas reducciones en los proyectos y todas esas cosas no hay una evidencia definitiva de que eso ocurra obviamente, yo no lo cuestiono desde todo punto de vista sino simplemente es invitar lo que estamos haciendo a la administración para que realmente se concentren los secretarios de despacho y con la cabeza visible que es la señora alcaldesa en la necesidad de que se cumpla a cabalidad eso que puede suceder también es importante que la gente lo haga que el Ministerio de Hacienda cuando el presidente de la informe diga no, todo está muy bien porque fueron flexibles porque hubo un poquito de permisividad por parte del Ministerio de Hacienda si eso ocurre es maravilloso porque obviamente hay tranquilidad pero que tal en el evento de que el Ministerio venga con drasticidad y diga no me cumplieron y obviamente hay un incumplimiento reiterativo del plan de desempeño eso es lo que queremos evitar así se incomode la administración ese es mi deber como Contralor ese es el deber del equipo que me acompaña y voy a ser permanentemente incisivo en la exigencia de que se cumpla todo lo que se dice en el plan de desempeño porque si se habla de términos hay que cumplirlos ahora si los quieren flexibilizar pues saquen un decreto diferente donde diga estos términos son susceptibles de modificación o los modificamos en ese sentido y nosotros no aplicamos con tanta rigurosidad la exigencia de cumplimiento pero puede pasar el caso doctor Gergordio Angarita que si el municipio incumpliera es decir con algunos de los compromisos con el Ministerio de pronto hayan sanciones o lleguemos de incluso más allá de la famosa ley 550 que todo el mundo anda asustado con ese tema es muy sencillo en una reunión que se celebró en el despacho de la señora alcaldesa en presencia del señor Valenzuela yo le dije que había sido importante precisarle a la administración que se había incumplido el primer término era la presentación de la iniciativa ante el Consejo y estaban algunos concejales la señora alcaldesa el secretario de Hacienda y se extrañó el señor delegado del Ministerio de Hacienda el doctor Valenzuela porque no sabía que había ocurrido eso obviamente hay unas alternativas y se van a presentar los acuerdos pero en ese evento lógicamente lo importante es que se digan las cosas con suma claridad la verdad completa no cuestiono la mala fe que puedan tener las personas no creo yo creo que aquí hay una necesidad de que todos trabajemos de manera unida pero diciendo las cosas como son yo confío plenamente en la buena disposición y he reconocido públicamente la gran labor que adelanta el secretario de Hacienda el doctor Ramírez es un hombre responsable en lo que es serio pero él no solo puede hacerlo a pesar de ser el director del tema no puede hacerlo requiere del compromiso conjunto de toda la administración y sobre todo también de la señora alcaldesa para que les exija no se trata de decir que están cumpliendo al pie de la letra se trata de que lo demuestren y se trata de que esa oportunidad que contempla el plan de desempeño de la letra de Freddy tiene unas sanciones gravísimas algunas disciplinarias otras y lógicamente eso es lo que no se quiere yo como contralor quiero, deseo como cucuteño además que el plan de desempeño sea un éxito estoy convencido insisto de su necesidad de su procedencia de su oportunidad pero no puedo formar parte del gabinete municipal para decir que todo está bien cuando lo que mi deber me obliga es simplemente que le recuerde como lo hicimos con la función de pretencia que se cumpla la cabalidad de cada término y que se adelanten todas las acciones en planeación en salud en educación en el tema financiero y presupuestal y en todo lo que tiene que ver con ese plan de desempeño para que verdaderamente sea un éxito y ojalá ojalá pueda ocurrir eso que el ministerio cada vez que haga el seguimiento de lo que son los avances nos diga están cumpliendo estamos cumpliendo para que sea exitoso yo prefiero sonrojarme una vez pero estar advirtiendo la necesidad que se cumpla lo que se firmó en un decreto por parte de la señora alcaldesa ¿usted se ha reunido con la alcaldesa en los últimos meses o no se ha reunido la reunión en el despacho de la señora alcaldesa fue una reunión en la que asistimos esa fue antes de Semana Santa fue antes de Semana Santa con la presencia del delegado del Ministerio de Hacienda algunos concejales algunos secretarios de despacho y el doctor Ramírez como director del programa de desempeño o del plan de desempeño a nivel municipal pero con la alcaldesa mi pregunta es ¿ha habido algún diálogo o ese diálogo está interrumpido entre el contrador de Cúcuta y la alcaldesa? de mi parte no hay ninguna clase de interrupción lo que pasa es que yo no puedo confundir la buena relación personal que considero puedo tener con la señora alcaldesa con lo que es una relación institucional la alcaldesa administra el municipio yo debo controlar esa administración y lógicamente eso genera muchas discrepancias hay mucha gente que trata también de alimentar discrepancias y de acrecentarlas yo verdaderamente hacia ella solamente tengo respeto y admiración por la condición de alcaldesa pero lógicamente si es indiscutible que tenemos grandes diferencias en el tema institucional y por eso lógicamente lo que hago yo es cumplir con lo que es mi trabajo como contralor del municipio en lo que usted me pregunta no he tenido ninguna clase de conversación a título personal con ella hace un mes y medio tal vez estuve en mi despacho acompañando el tema del acueducto de alcantarillado y después en el despacho de ella únicamente permítame un segundito doctor Eger Gorio Angarita voy a ir a la parte comercial y ya entro con esta entrevista la segunda parte con el señor contralor del municipio de Cúcuta hoy invitado especial aquí en Magazine en la Mira